de la ciudad de México sentimos esa nubosidad, el ambiente frío, valores de un solo dígito, cielo mayormente nublado, también con lluvia ocasional. Tome en cuenta la probabilidad de precipitación a lo largo de toda esta jornada. La máxima alcanza 21 grados, fresco, mayormente nublado, sigue la lluvia ocasional, su probabilidad entre un 40 y 50% también para esta noche con una temperatura de 13 grados y moderadamente frío ya para finalizar la jornada. Importante estar preparados antes de salir de casa con ese paraguas y bien abrigados. También para este próximo jueves, mínima de 11 y máxima de 19 grados, mayormente nublado, la probabilidad de lluvia en un 30% para mañana, esa precipitación será más ocasional. De hecho, llegando al fin de semana empieza a desaparecer esta lluvia, el cielo soleado, parcialmente soleado para el viernes, para el sábado, seis como mínima, muy frío por la mañana, después por la tarde ya alcanzaremos 23 a 24 grados con un ambiente templado. Texcoco, Nesa, Chalco, Icatepec, Atizapantla, Nepantla y Neucalpan, mayormente nublado para el Estado de México, las máximas entre los 18 y 21 grados, fresco el ambiente para esta tarde, pero también a tomar en cuenta la lluvia para esta jornada y prácticamente todo este día es llovizna ocasional, pero hay que estar preparados. Es de información meteorológica, más adelante más detalles. Buenos días.